Pues aquí va su historia. Todo comienza cuando, por fin, después de 15 o 16 años intentando ser cetrero, finalmente adquiero mi primer halcón, que se llamaba Goliath. Con él surgió siempre la ilusión de criar en mi casa y de poder volar algún día. Y ya... Surgía pues la ilusión de poder criar y volar algún halcón con mi propia anilla, anillado por mí, nacido en casa. Bueno, pues eso no ha sido posible. Goliath finalmente se me escapa hace dos años, creo, en un momento de mala suerte. Se me va de casa precisamente justo en época de cría. Para San Valentín es cuando pone la hembra que tengo actualmente, la madre de este pollito. Y en esa fecha se me escapó. Goliath, lo de criar, muchas veces nos pensamos que es juntar un macho con una hembra y las cosas no son tan fáciles. Hay muchas cosas en el proceso de crianza, hay muchos pasos, 23 pasos por poner un ejemplo, y en cada uno de ellos se nos puede quedar interrumpido el proceso de la crianza. En este caso, en mi caso se quedaba interrumpido en el momento en el que los huevos no eran fértiles. Creemos que porque Goliath no hacía cópulas, tendría que haber instalado unas cámaras de vídeo en la muda, en la instalación de los halcones, como hacen los buenos, los profesionales, para ver qué es lo que ocurre. También es cierto que en alguna de las extracciones de semen que vimos de Goliath había unas bacterias que pudieran alterar la fertilidad del pájaro. El caso es que no sabemos por qué, pero durante esos 12-13 años que lo tuve, pues no fue fértil. El caso es que hace dos años, pues adquiere otro macho nuevo para esta hembra, puesto que esta hembra es una gran madre, y bueno, pues adquirí un macho que en teoría sí que había copulado, con lo cual supuestamente ese problema no lo tenemos. Y digo supuestamente porque muchas veces los animales no se comportan igual en una casa que en otra. El pájaro que perfectamente ha estado copulando, criando lo que sean otras instalaciones, llega a las tuyas y son diferentes, por lo que sea tienen esa diferencia que tienen, no va a favor y no funcionan. En este caso tampoco pude criar el año pasado porque la hembra me entra en celo antes que el macho. Realiza la apuesta antes de que el macho esté para poder copular y tener semen, etc. Con lo cual, pues el año pasado tampoco pudo ser. Y este año pues me pasó un poco lo mismo. Hizo una primera apuesta, aún así se retrasó un poquito la apuesta, pensé que eso podía favorecer lo suficiente, que en vez de poner para San Valentín, como el macho estaba muy frío, la retrasó un poquito. De hecho, normalmente es el macho el que hace que la hembra entre en celo, pero en este caso al revés, fue la hembra la que adelantó un poco el celo del macho, pero no lo suficiente. Hizo una primera apuesta de cuatro huevos, que no, que, ahí va, que te ha pegado el arrebato, voy. Hizo una apuesta de cuatro huevos, que finalmente pues, los tiene más tiempo de la cuenta y no, ahí va. A ver, que te ayudo. Es que no podemos estar a todo macho. Y nada, un buen día veo que tiene un huevo roto pegado en la tripa a la hembra y tal, con lo cual fue bueno, pues había pasado todo el plazo de incubación, lógicamente ahí no había nada fértil y nada pues... Y nada, pues huevos vacíos. Se tiró más de un mes ahí incubando la pobre hembra y de hecho ya comenzó la muda. Ya tenía un par de plumas o tres ya nuevas, de las que estaba mudando, y después de un mes de incubación lo menos probable era que hiciera una apuesta de reposición. Normalmente si le desaparecen los huevos al cabo de una o dos semanas, pues como si hubiera ocurrido en el campo que algún predador se ha comido sus huevos o ha habido algún percance y hacen una apuesta de reposición. Tenemos que tener en cuenta que las aves crían en un momento puntual del año, que no es como nuestras mascotas y demás o nuestros perros que pueden criar en cualquier momento del año. Esto tiene un tiempo y si en ese momento justo ocurre algo, pues ya hasta el año que viene no tienen oportunidad. Ocurrió algo inusual y es que tras ese mes de celo, perdón, de incubación, los pájaros seguían con muchísimo celo y en este caso los dos, ¿vale? Y yo estaba con la duda de si harían una apuesta de reposición, todo apuntaba que no porque toda la gente que es experta en esto te dicen que ha pasado demasiado tiempo y tal, pero yo lo que veía ahí es que había una actitud que había la posibilidad de que igual le hicieran una segunda apuesta, una apuesta de reposición y efectivamente así fue. En este caso solamente pusieron tres huevos, dato importante, ¿vale? Bueno, pues ponen tres huevos. En este caso los dos sí que estaban en celo a la par, como ya había pasado un mes y pico, pues sí que estaban los dos en celo en el mismo momento y dije, bueno, pues como no se han estado, digo, pues me enfrento a un problema, pues me he parecido al de Goliath, que no hay cópula o lo que fuera y tal. El caso es que, bueno, pues yo tampoco le eché muchas cuentas y ya está. Y el caso es que un buen día, el viernes de hace dos semanas, casualidades de la vida, vengo temprano a mi casa, vengo de día. Y echando un vistazo a unos canarios que había destetado a ver qué tal iban, a ver si había alguna cosa rara, me parece escuchar dentro de las instalaciones de los halcones un ruido de un pollo. Y ya me acerco a donde tengo el nido, pero por la parte de fuera, porque en teoría ahí no puedes entrar, por la parte de fuera, a través de la pared, efectivamente me parece escuchar un pollo. Pero es que a su vez me parece escuchar un pollo también como hacia la puerta en el suelo, no en el nido. Lo cual me asombra y me mosquea. El caso es que finalmente, pues, me asumo a la puerta de las instalaciones de los halcones. En mi caso, aunque son halcones parentales, mis instalaciones son abiertas. No se debe hacer así, no se suele hacer así. Yo he visto a alguien que lo hacía así y me gustó la idea de que los halcones estén comunicados con tu casa, con tu entorno y demás, pese a que sean parentales. Y la verdad es que me va bien y me gusta la idea. Y, efectivamente, parece que confirmo que hay un pollo en el suelo. Lo que pasa es que yo tenía unos sacos de arena dentro de esta instalación, que no me dio tiempo a extender. Cuando limpié la instalación antes de la época de cría, como me cogió lo de las nieves, el filomena, que se me rompió un trozo del techo de la instalación, que de hecho está con un puntal todavía, porque no me dio tiempo ni a repararlo ni nada. Porque estaban ya, pues eso, que iban a poner y tal. Tengo ahí unos sacos de arena y sin extender, y a mí me parecía escuchar un pollo de esa zona. Me fijo y en esa zona yo veo que el macho ha hecho despensa. ¿Qué significa esto? La comida que ellos le sobran la almacenan, la dejan en un lugar. Normalmente tienen una repisa en un sitio alto, que es donde solían hacerla, pero al parecer el macho le ha cuadrado más ahora el hacer la despensa en el suelo, junto a estos sacos. Y yo veo una codorniz, veo un pollito, y tal. Finalmente decido entrar, con mucho cuidado, porque lógicamente quieren proteger a sus pollos, a su nido y demás, y se ponen agresivos, y pues tener un percance muy serio. Y finalmente decido, a ver, que te damos un poquito cómo duermes. Chiquitín. Ahí estás. Angelito. Bueno, pues me meto y efectivamente veo una codorniz, veo un pollito, veo otro pollito, veo otra codorniz, y me encuentro a un pollo de halcón, que es el primero que visteis en los vídeos, que no es este, que es su hermana. Ahora les cuento toda la historia, que va, queda para el rato. Bueno, pues el caso es que efectivamente me encuentro un pollo de halcón, que lo habían tratado como si fuera comida, como si fuera un resto del nido, que lo habían apartado de ahí. Entiendo que el macho, que es el que suele hacer esta labor. Con lo cual, pues obviamente fue lo que visteis, que lo cogí, que me lo metí para casa, la incubadora, y que finalmente hubo suerte, y se repuso. Voy, 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 voy. Chac, 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 chac. A ver, que tienes un pelito. Ahora. ¿Pero quieres o no quieres? Chac, 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 chac. A ver, el pelito. Bueno, pues resulta que efectivamente lo meto en la incubadora y parece que tira para adelante, que efectivamente ha sido así. Y nada, bueno, pues yo echaba mis cuentas que en el nido había un pollo, porque obviamente lo había. Os recuerdo que había tres huevos, ¿vale? Chac, 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 Ahí va, qué amenazas estoy. Si esto ya es gula, si no tienes ni hambre. Esto ya es gula. Eres como yo, eres un gocho. Bueno, os sigo contando. Os recuerdo el dato de que había tres huevos, ¿vale? Pues yo supuse que escuchando un pollo en el nido y otro, que es el que había sacado yo del suelo, digo, pues esto es que el tercer huevo no estaba fértil o abortado o alguna cosa por el estilo, que es muy normal. ¿Vale? ¿Quieres o no quieres? Bueno. El caso es que, bueno, comienzo a ese fin de semana a sacar el otro para adelante y teniendo un poquito de cuidado, escuchando al pollo que había en el nido para ver si finalmente a ese pollo le pasa lo mismo, que lo tratan como comida. Llega el lunes y, lógicamente, el estar dando a estos pájaros cada X horas y demás a mí me supone un problema personal y profesional increíble porque yo no me da tiempo ni a venir a comer a mi casa y como a 10 horas y demás como para encima llevar unos horarios tan sumamente regulares para el enano este, ¿vale? Entonces llega el lunes, veo por la mañana que me organizo fatal y como en el nido había un pollo que había llevado ya... No, no, no.